Ante un rebrote de virus de la influencia en otros países y que amenaza por llegar también a nuestra nación, las autoridades de la Secretaría de Salud salen al paso, recomendando a la población hondureña tomar las medidas de prevención y control de la influenza. Nuestras cifras lo que indican es que esto ha ocurrido desde los meses de agosto a los meses de noviembre, teniendo un repunte ahí por el mes de octubre. En este año, 2018, eso ha aparecido tempranamente. Tenemos la distribución de los casos, está en los departamentos más poblados del país. Esto es el departamento de Cortés y el departamento de Francisco. Luego, otra de las coincidencias que hemos encontrado son los estados premórbidos, son las condiciones que colaboran a agravar las enfermedades. La preocupación cobra fuerza cuando ya se contabilizan cinco personas que han perdido la vida, que padecían de otras enfermedades, pero que no se descarta que la influenza tocó las puertas de su salud. Y hemos encontrado de cinco muertes que han estado relacionadas con influenza, que adolecen de algunas comorbilidades. Estas son enfermedades crónicas, no son transmisibles, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial. En este momento tenemos cuatro varones y una mujer. La jefa de vigilancia y la Secretaría de Salud, Diana Núñez, confirma los casos que se registran en la actualidad. Tenemos a la semana 16, 116 casos reportados, a través de nuestra vigilancia, de los cuales, como bien dijo el señor ministro, se presentan en el departamento de Cortés y Francisco Morazán. Cabe mencionar que la influenza se está presentando de una manera temprana a lo habitual. Por parte de la Organización Panamericana de la Salud, las recomendaciones son claras. No deben automedicarse ni deben alterarse a tal grado de ir a pedir el medicamento si no lo necesitan. Un médico es el que le puede indicar si necesita, después de pruebas suficientes, saber si la persona tiene influenza y de qué tipo o si es una gripe común y para saber qué tipo de tratamiento es el que debe utilizar. De tal manera que no caigamos en un pánico que lleve a la gente a salir a buscar un medicamento que no necesita. ¿Pero qué es la influencia H1N1 y cómo se transmite? Acá el experto nos cuenta. La influenza es una enfermedad infecciosa viral que es transmitida especialmente por vía aérea, pero no exclusivamente. Los orientales nos enseñaron y por eso ellos no se saludan de beso ni de mano, que se transmite también por las manos y que la vamos a tener siempre, a pesar de que haya vacuna. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estos virus cambian todos los años y a veces en el mismo año varias temporadas. O sea que la inicio con síntomas generales, que puede ser cualquier gripe, cualquier malestar general, y después ya tengo los síntomas clásicos que ya sabemos de toda gripe fuerte, ¿verdad? Que es dolor de cabeza o cefalea, que es estornudadera, moco en nariz, dolor de garganta y más que todo, todo una tos seca. Los menores de dos años de edad son los más vulnerables. De los 116 casos que ya están confirmados en Honduras, hasta la semana epimediológica número 16, 61 de ellos son influenza tipo A, o sea H1N1, y 55 son influenza B. Con las imágenes de Javier López informó Lili Valladares. Cuando Noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. ¡Gracias!